Hola, somos Eileen y me acompaña Narelle y estamos haciendo el gameplay del Terranigma. La última vez hicimos el mundo oscuro. El mundo oscuro, sí. Y ahora estamos con el mundo de la luz. Sí. Acá habíamos hecho pues nada, muy poquito. Habíamos ido abajo, habíamos cogido algunas cositas. Sí, aquí abajo, sí. Sí. Y ahora nos dirigíamos al punto en cuestión con el que hay que continuar. A la primera zona, que es este laguito de aquí en medio. Vale, ¿y aquí qué nos espera? Pues aquí es un sitio llamado Sien Vivo. Y ahora mismo... No parece muy halagüeño. Está con... bueno, está un poco chocuro. Ya veo, ya. Oh, alguien me está llamando. Pero ahí hay alguien. En ese terreno baldío, dejado de la mano de Dios. Parece que todavía queda algo. Un árbol. ¿Es el árbol el que te está hablando? Acércate. Sí. Aquí se ha fumado. El árbol me está hablando. Oh, ¿qué? ¿Se ha metido por debajo? Caverna. Espérate. Me, me, me... Ah, mira, aquí hay alguien. No, 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 este no. Simplemente es un señor que está aquí. Ah, es un... Una señora alma. Un mercader alma. Un mercader alma. ¿No habías visto nunca un mercader alma? No, hasta ahora no. Bueno, pues este es el... Un árbol gigante. Y hay que... Ahí hay un punto de guardar. Sí, voy a guardar. Para quien quiera guardar al modo tradicional. Hay que meterse por las... Raíces cueva de este árbol gigante. ¿Eso es veneno? Sí. Y no os acerquéis a eso. No, y bueno, curar el... No, fuera un hombre. Ya, ya, pero aún así... O sea, la traducción no es muy estupenda. Se refiere a que si fuera un árbol, el árbol fuera un hombre, una persona, esto sería, pues, como su... Ya, las venas, lo de por dentro. Vale, estos... Estos bulbitos así cerrados... ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Un gato? No, es como... ¿Un gato salvaje? Sí, bueno, no sé. ¿Goblin? Lo abandonaron, se quedó raro. ¿Diablillo? Es un goblin diablillo raro. Por ahí hay muerte. Ah, te vuelven a salir cuando... Sí. Siempre vuelven a salir una vez que eso. ¿Los enemigos sueltan objetos? Eh, no. Los enemigos solo sueltan dinero. Vale. Bueno, algo es algo. Eh. Los rojos tiran... Bolas de fuego. Tiran bolas. Y estos que están cerrados... Te dan cosas. ¿Se pueden matar a los rojos? No. Si están así, no. Pero... Eso es una planta. Ah. ¡Ah! Eso sí se puede matar. Sí. Los rojos se puede hacer esto. Ah, no. Mierda. No sé. Si no puedes acceder a él, no puedes hacer nada. Vale. Vuelvo por aquí. Y básicamente hay que explorar esto para acabar resucitando a las plantas. Ah, es la planta que antes se moví. Es que son plantas malas. Están como... Chungui plantas. Chungui plantas que se han chungado y entonces pues tal. Sí, sí. Todo es como de la naturaleza pero está mal. Venenado y mal, ¿no? Está envenenado, está mal. Tú tienes que acabar pues... Ya, ya veo yo. Liberando las... Resucitando... Unos peces parecidos a esos me atacaron en el Sonic. A las plantas. Pero bueno. Sí, bueno. Eran peces pirañas. Peces pirañas. También en el Tomb Raider me atacaron pirañas. Muchos enemigos. Sí, las cosas se ponen un poco más difíciles. Las torres eran un paseo comparado con esto. Yo recuerdo cuando era pequeña y jugué al juego. Que lo jugué en emulador. En el ordenador. Y recuerdo que pasé varios mundos. Incluso este de los... Será de la flora, de los árboles. De las floras. Yo este sí que lo pasé. Y pasé también uno de animales y otro de otras cosas. Me quedé en un desierto. Del que nunca, nunca salí. Nunca saliste del desierto. No, nunca salí. Es que... No recuerdo tampoco el resto de los juegos. Es cierto desierto... Es horrible. Yo ya te lo digo. No sé si estoy yendo bien, por cierto. Me parece a mí que sí. Ah, sí, sí, sí. ¿Estas piedras se usan para matar a los peces? ¿Estas piedras? Sí, sí. Yo me acuerdo de eso. Si te caes al agua... Te quita mucha vida. No te quita vida, pero es que Ark no sabe nada. ¿Y se vuelve a subir? Y se vuelve a subir. Creo que era tirarse por aquí. ¿Vamos allá? Sí. ¿Estamos en otra zona? Sí, estás en... Si te hubieras tirado por el otro lado, habrías querido por ahí arriba. Ah, y no habrías podido cruzar. No habrías podido cruzar. ¿Para qué se venía aquí? Bueno, para... Mira, ¿ves? Los rojos, si están... Que puedes acceder a ellos, puedes quitarlos y levantándolos. Es un poco... Bueno, un poco así, pero bueno. Espérate, voy antes por este lado. A ver qué hay. Porque me parece... Ajá, mira. Si vienes por el otro lado, no habrías podido mover estas piedras. Y no podrías ir abajo. Solo podrías venir aquí y ya está. Matar a estos bichos porque no te se volvían. Claro, porque no podrías seguir avanzando. Vale. Hay que venir por aquí. ¿Por qué? Ah, los bulbos solo se pueden coger por delante. Porque aquí... ¿En este bulbo? ...un arma. Ah. La lanza de Ra. La lanza de Ra. ¿Y qué propiedad tiene? Pues... Creo que no tiene ninguna especial. Simplemente... Es más fuerte, ¿no? Hace tres más de daño. Ah. O sea, una rama del árbol de Ra. No se supone que nosotros estamos en el árbol de Ra. Ajá. Y es como el rey de los árboles y la cura loca. Ajá. Y eso. Ah. Esta puerta de aquí es la puerta del boss. O sea que todavía no hay que ir por ahí. Mirad. Si entráis, pasa esto. A veréis. Como hemos guardado. Mira. Simplemente para que lo podáis apreciar. Para ver lo que pasa. Respiraste gas venenoso. Y te mueres. Y te quedas, ¿ves? Y te tiran por ahí. Y te tiran por ahí. Ni te han quitado vida. Simplemente no te dejan pasar. Simplemente no puedes pasar porque tienes un gas venenoso chungo. Y eso. Te deja inconsciente y te echan por ahí. Vale, voy a cargar porque me han fastidiado las piedras. Se han vuelto a salir. Es que si sales, las piedras vuelven a su posición. Y yo quiero ir por bajo. Claro. Por eso hemos guardado. Para no dar toda la vuelta. Así que no entrad porque hay que volver a hacerlo de mover las piedras. Tendréis que volver. Al principio. Otra vez. Y entonces es un fastidio. Así que nada. Aquí. Voy a hacer una cosa. El sello este de que no te duerman ya no sirve. Solo sirve el vía para aquellos. Así que. Vas a equiparte otra cosa. Voy a equiparme un bulbo que quiero. Para curarte. Cada vez que le de al... Ah, ya veo que te ha subido la vida. Al este me sube la vida. Creo que era el X. Sí, el X. Bueno, los comandos cada uno que se lo ponga como prefiera. Sí. En el emulador o si estés jugando directamente en la consola, aquel que la tenga. Pues bueno, ya sabes que los comandos podéis elegirlos. Yo lo tengo de consola. Au. Lo tienes de consola, sí, es verdad. Pero hoy en día es difícil, difícil. Sí. Tener la consola y tener el juego. Si esas bolitas verdes te dan, te envenenan. Así que... Eh... Intentad esquivarlas. El veneno que provoca, aparte de perder vida. Te va quitando la vida. ¿Y no hay cura? Y sí, puedes usar un antídoto. Y si no tienes, creo que al cabo del tiempo se te va. Entiendo. Creo. Au. Quitan mucha vida estos enemigos. Sí. Es que, ya te digo, la dificultad va creciendo. Claro. Y si estás un poco por debajo de cierto nivel, te va a costar. No sé si tendré que subir un nivel o dos para el boss. Bueno, bueno. Ya veremos. Estás matando todo lo que se te pone a tiro. Au. Au, 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 au. Vale. Aquí vamos a... Tirar todas. No hace falta tirarlas todas. Simplemente las que te... Pero... Al menos te las quitas de en medio. Sí, claro. Es que si no molestan un montón. Hola. Un chifrito. Te dan... Te dan algún antídoto. Au. Porque los objetos me dijiste que si no los coges desaparecen. Sí. Al cabo del rato, desaparecen. Bueno, de unos segundos. Ah, un elixir de vida. Genial. ¿Qué te permite el elixir de vida? Vamos a ver. Elixir de vida... Ay, uy, perdón. Elixir de vida aumenta vida. O sea que tienes que tomártelo nada más cogerlo para que te aumente el máximo total de vida. Sí, te aumenta el máximo total, ¿ves? En cinco puntos. Genial. De hecho... A ver. Ya que me han dado uno, voy a usar esto. Y si me ocurre. Es muy importante cogerlos todos. Ese era bastante fácil. Pero hay otros que están escondidos. Así que... Intentaré cogerlos todos en el gameplay. Y eso. Si me dejo alguno, bueno. Es importante porque te aumenta el máximo total de vida. Hay otros que aumentan suerte, fuerza y defensa. Pero el de suerte es muy raro. Y... Apenas hay. Creo que es el del que menos hay. Si no me equivoco... Oh. Creo que había que venir... Por aquí. ¡Ostras! ¡Cuántos disparos! Es que, claro. Tienes que ir quitándolos. Si tiras una Eka encima de otra, la mata. No. Vaya. Es que no tienen vida, por así decir. No... Hay que seguir por aquí. Sí. Oh. Au. Este... Ajá. Ese es puñetero, ¿eh? Ese es puñetero. Ese es puñetero, ¿eh? Ese es puñetero, ¿eh? Ese es puñetero, ¿eh? Ese es puñetero, ¿eh? Estaría difícil el asunto si no hubieras cogido esta lanza, que es un poquito más potente, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que cogerla, es importante. Sí, 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 sí. Hay que cogerla, es importante. Para que abra el capullo y... Anda. Ah. Aquí había un alma. Sígueme. Ah. Sí, bueno, sí. Ahí tienes que dar cuidado con caerse ahí, ¿eh? Cuidado. Ah, te me ha curado del todo. Sí, sí. Ah, tengo que bajar. Ah, está descendiendo por las raíces. Sí. Tiene brazos fuertes el muchacho y... Es un fornido muchacho de pueblo. Sí, 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 sí. Entonces tiene ahí los brazos fuertes y tal. Claro que sí. Para ser un árbol... Joder, las raíces... Onda. Aquí hay agua. Agua y naturaleza. Aquí está todo bien. La flor te está hablando. Pero bajo ella empieza la recuperación. Sí. Ah. Las... Ah. Ah, esperad. Con esto ya puedes nadar, entonces. Ah, estas... Mira. Este objeto... Las hojas gigantes. Es súper importante porque es el que te sirve para nadar. Ajá. Más adelante cogerás uno que te sirve para bucear un ratito. Oh. Es Yomi. Sí. Pobre Ark, no sabe nadar. Claro que no. Bueno... Yomi sale pues para reírse de ti... Y burlarse de ti y... Y... Ya está. Ah, y hay otra flor, otra planta. ¿Ves? Aquí, éste te lo dice. Ah... Si le vas al X, nadas un poquito más. Ah, mira, una piedra mágica. Una piedra mágica. Aquí había que venir, básicamente, a coger lo de nadar. Las plantas te hablan. Te ayudan. Sí, y te ayudan. Excepto las que te escupan fuego, claro. Antes de resucitar los humanos, sí, puedes hablar con plantas y animales. Pájaros y animales. Después de resucitar los humanos, ya no puedes hablar con las plantas y animales. O sea, que este lugar donde estamos es el árbol Ra. Es el árbol de Ra. Vale. Es el padre o madre o a la vez, no sé, de todas las plantas y... Supongo que la naturaleza, en general. Ya, 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 ya veo. Eh, no sé si te quita vida, tal vez. Mejor no intentarlo. Mejor no intentarlo. Ahora, en esas aguas que son de color morado, ¿él puede nadar? Eh, sí. Ah, o sea, que también cuenta como... Sí, también cuenta como... Nivel 8. Aunque salgan... Sí. Aunque salgan moradas, son normales. Ah, vale, vale, vale. Bueno, debe ser todo. Si te ataca un pez loco. Sí. Si te ataca un pez loco, pues nada, te ataca el pez. Pero... Eso. Y... Nada. Ahora que... Había una puerta que bajaba... Bueno, puerta. Una... Oh. Una... Entrada de cueva que bajaba. Y... Que me he dejado antes. Y ahora hay que ir por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no había que ir antes? Porque no podías avanzar, porque había agua. Ah... Entiendo. Y no... No estaba lo suficientemente cerca como para nadar y llegar. Claro. Pero ahora con... Con las hojas... ¿Ves? Ah... No podías... Por mucho que insistas, no vas a poder saltar y llegar. Ya, ya, ya. Necesitas las hojas para nadar. Necesitas esas hojas. Y aquí hay otra entrada. Sí. Como ves, hay agua normal. Sí. Por lo tanto, algo secreto tiene que haber con aquí. Algo bueno. Vamos a bajar. Se baja mucho. Y aquí hay otra zona de plantas. Otra flor. Otra flor. Otra flor. Ah... La gota de ra. Que eso es lo que te permitirá ir a por el boss, ¿verdad? Sí. Eso te permite ir a por el boss. Te hace inmune a su venida. Y entonces puedes derrotar. Bueno, sí. Hay que luchar contra él. Claro, claro. Vale. ¿Por ahí se puede ir? Este truquito. Por aquí... Vale. No os volváis. Hay que ir por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo pensaba que ya consiguiendo aquello ya te ibas a por el boss. Porque por aquí... Ah, hay cosas buenas. Hay otra planta. Y una armadura. Ah... El traje floral. Suena un poco ridículo. Pero si protege más, bienvenido. Pero protege dos más que la querida capa de Naum. Y es antiveneno. Ah, eso es genial. Protege de veneno. Con esto no os van a envenenar más. Mejor, mejor. Y ahora... Y aquí envenenaba todo, Dios. Sí, sí. Vale. Ajá. Esto es. Superficie... Evergreen. Que es el sitio donde se pone que... Hay algo más. Y aquí detrás... Ah, es verdad. De esta cascada, si os fijáis bien, hay una... Hay un cristal. Piedra más. Una roca más. Una roca de estas. Detrás de esta cascada, donde está la... La flor, esa naranja. Vale, y ahora... Ah, ¿por ahí se sube? Subimos por aquí. ¿Qué se puede? Yo pensaba que había que retroceder. No, no. Subimos por aquí. Que... Parece que no, pero hay... Hay... Hay secretos. Hay recovecos. Yo la... Es lo mismo que al bajar, pero al revés, ¿verdad? Sí. Y esta es aquí arriba. Ah... Que es... Eh... Las armaduras veo que... No, no cambian el aspecto del personaje. No, no. La lanza sí, porque esta es naranja. Sí, la lanza se ve... Naranja. La otra era azul. Pero la armadura se ve igual. Sí. La armadura se ve igual. Y esto es la... Eh... Parte... Por donde bajé. Por aquí... Bueno... Desde el principio, más o menos. Ya, ya veo. Vale. Ahora hay que ir... Venías por aquí. De ahí venías de donde cogí la lanza. Hay que subir. Y probar suerte con el boss. Que probablemente me mate. Y no obstante, pues guardad antes. Sí, sí, sí. Y si lo veis muy difícil, subid unos niveles matando enemigos. Y ya está. No hay más. Vale. Ahora que podemos nadar... Ya no hace falta el rollo de las rocas. Simplemente... Ya cruzas, cruzas. Cruzas nadando. Va. Ya lo tenemos todo. Bueno, bueno, Naranel. Y lo hemos cogido todo. Te toca grabar. Vale. ¿Tú crees que lo podrás matar o que tendrás que subir de nivel? Yo normalmente venía aquí con nivel 10... 10-11. Pero eso porque era un cheto de mierda. Y porque... Bueno. Tenías tiempo. Tenía mucho tiempo. Bueno, prueba. Y si ves que te mata, subimos unos niveles. Vamos a ver. Este boss es difícil. Para ser el primer boss, tiene su complicación. Bueno, el de la torre 5, el escorpión. ¡Ay no! Te tienes que equipar. Sí, te tienes que equipar. ¡Ay madre! La máscara de... Vale, la... Sí. Perdón. Este objeto no es de equipar. Este objeto es de usar. Bueno, te lo equipas, pero hay que beberse. ¡Ay! Y con eso ya eres inmune. Con eso ya eres inmune. Pero... Recordad que si tenéis un bulbo seleccionado... Volverla seleccionada. Volverlo a seleccionar. Porque se te quita. Si no, no tienes nada seleccionado. Vale. Y ahora con el eje... Ahora sí. Vale. Allá vamos. Una vez te bebes el agua, ya actúa para siempre, ¿verdad? Actúa para siempre. No, no, no. No se gasta ni tienes que volver. ¿Ves? Frena el gas venenoso. Pero aún así... ¡Uh! Eso está desastrado. Aún así... Tienes que derrotar al... Al parásito que está corrompiendo al pobre... Al pobre... ¡Joder mío! Vale. Vemos un gusano. Ese gusano es inmortal. No os molestéis en... ¡Au! Y hace un huevo de daño. ¿Ves esta cosita? Lo rojo con pinzas. ¡Aaah! Vale. Esta cosa que sale y te dispara. Hay que... ¿Matarla? Darle. Hasta matarlo. Una vez me trajo algo parecido en un Silent Hill. Sí, es muy probable. El gusano da mucho por culo y hace mucho daño. O sea, te puedes cubrir. Vale. Vale, vale, vale. Y ahora poneros aquí. Y ahora... Hacer así, ¿no? Hacer así. Ahí no te da. No. Pero cuidado con estas cosas. Vale. Cargáoselas todas. Porque se van moviendo poquito a poco. El gusano. ¡Aaah! Vale. Vale, vale, vale. Con bulbos... De vez en cuando, el ojo sale. Mata solo los que estén cercanos a ti. Ah. No. No, es que se mueven. Van a por ti. Pero van muy despacio. No vale la pena que los mates todos. Vuelve a tirar. Mata solo los que estén cerca. Los otros hasta que lleguen... Ah, es que no abre el ojo, perdón. Ah. Ya decía yo. Vale. Ya decía yo también. Ah. No voy a comer otro bulb. Sí, es muy puto, ¿eh? Es que solo te ha dado mi toque. Hay que tener... Hay que tener paciencia con esto. Es que le da... Se le quita muy poquito a poco la vida. Ehm... Probaré otra cosa. ¿El qué? Buah. Tampoco es mucho mejor, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues nada. Es tener paciencia. Darle, darle, darle. A veces se pica tirar bichos de estos. Y... Tienes que darles, pero... Lo más importante es esquivar el gusán. Y cuando tiene el ojo cerrado no le haces daño, además. No, 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 no. No sé cómo me lo pasé yo cuando era pequeña. Jajaja. Con mucha, mucha paciencia probablemente. Supongo que me costó más llegar de lo que... Pudiera recordar y llegue con bastante nivel. Sí, sí, sí. Probablemente. Yo normalmente aquí he llegado con 10. Ah, tenemos... Tenemos el nivel un poco bajo, ¿eh? Tenemos el nivel un poco bajo. Probablemente para el siguiente boss haría que... Ah, onda. Vaya, 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 vaya. Es que esos bichos daban mucha experiencia por algún motivo. Ajá. Sí. Ah, pues si queréis subir el nivel. Podéis subir... Podéis subir el nivel. Podéis grindear en el boss. ¿Qué os parece? Me encanta. Me encanta. Ah, ahora se está quitando salir más. Claro, claro. Para dejarte ahí un poquillo de... Hombre, un poco de vida, ¿no? De tregua, ¿no? Para matarlo. Ay, mira. Voy a darle normal. Y no rápido. Para matar. Ah, ha sido más fácil de lo que me decías. Sí. Venciste al parásito. Ojo, esto es como una infección de hospital. Sí, sí, sí. La he vencido. Has vencido al parásito. Muy bien. Me han dado... Me han dado... Ahí... Ah, las plantas se van a recuperar. Sí. Muy bien. Ya eres un abrazo a árboles. Es demasiado pronto para que renazcan. Solo renazcan las plantas. Sí. El mundo se refiere, sobre todo, a los humanos. A todos los elementos. A todos los elementos. Sí. Y ahora es las plantas. Y ahora es la escena de resurrección de las plantas. Pues os dejamos con ella. Es poética. Sí. 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 Es ro1,2p. Y o2p. Es caliente en esa planta. Nom población. y así niños y niñas es como se produce la polinización es bueno que es un diente de león y está polinizando el mundo ahí va ahí va sus semillas se parecen espermatozoides si lo son de hecho lo son más o menos de hecho las flores son genitales cuando vayas a una chica a regalar un ramo de rosas piensa lo que le estás regalando exactamente que le estás regalando sí sí por eso nunca quiero que me regalen flores por eso y porque me dan alergia pero bueno y ahí está ahora el mundo es verde todo es verde es una música de felicidad sí 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 y el increíble modo 7 por supuesto era una tecnología superior oye tú lo flipabas decías hostia esto es increíble o eso te da un ataque epiléptico una de dos ves ahí los píxeles ahí cada vez más más acelerado por eso el ataque epiléptico ataque epiléptico de vixels y bueno y ahora de un sitio horrible posar que está en un sitio bonito en un sitio verde sitio ahí natural lleno de de flora si a veces te acercas y aparecen plantas porque sí bueno y hay un punto de guardar aquí y vamos a guardar la partida ya hemos recuperado dentro del árbol de ra el mundo de las plantas ha renacido y ahora está todo verde y bonito y este árbol árbol de aquí grande era antes estaba irreconocible había todo lleno de lava claro bueno pues vamos a dejarlo aquí que ya hemos recuperado el mundo de las plantas y en el siguiente gameplay donde íbamos pues hablaremos con ra y nos enviará al norte a revivir a los pájaros a los pájaros pues bueno en el siguiente gameplay veréis como renacemos el siguiente el siguiente la siguiente fase de mundo los pájaros en este caso las aves nos esperamos para el siguiente